Puntual seguimiento al caso Santa Catarina y ya le mencionábamos el antecedente es desde hace más de 15 años durante la administración del entonces alcalde Alejandro Páez Aragón, con él colaboraba Gabriel Navarro, hoy exalcalde de Santa Catarina, quien ya fue consignado penalmente por no haber cumplido la ley. ¿Cuál es la postura del Partido Acción Nacional en torno a este caso? Aquí tiene la respuesta. El Partido Acción Nacional apoya a los alcaldes de su partido en Santa Catarina en el pleito judicial que los mantiene en la Corte. Estamos convencidos de que se hará justicia y se hará bien y estoy seguro que el alcalde cumplió en tiempo y forma con lo que dictaba la resolución de la Corte. Por lo pronto también hay que ser muy claros, somos respetuosos, si creemos en un país de instituciones y en un Estado de Derecho, tenemos que respetar lo que mandata nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dirigente estatal José Alfredo Pérez Bernal dijo que confía en las instituciones y que espera que la Corte defina el lunes que el actual alcalde Víctor Pérez hizo lo correcto, además de que avala el proceder del excedil Gabriel Navarro. Pero, ¿en caso de que el fallo de la Corte no sea favorable? No me gustaría especular, yo preferiría todavía esperar el lunes, yo estoy convencido que se acató con todo el respeto que merece la Corte la sentencia, independientemente de que lo que está sujeto a discusiones si hubo dilación o dolo en el tiempo que transcurrió para poder hacer el pago. El próximo lunes la ministra Olga María del Carmen Sánchez definirá el futuro de Víctor Pérez Díaz, actual alcalde, mientras que sobre Navarro, la determinación es que se consigne por la invasión al terreno de 24 mil metros cuadrados que reclama el particular Francisco Adel Blade, que data desde hace 15 años. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.